Seguinos en Twitter, arroba Ecomedios 1220. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Ecomedios AM 1220 y, por supuesto, Viajando por Radio. Nuestro programa, mi nombre es Alberto Pérez, junto a Tomy Sánchez de Bustamante. Hacemos todos los jueves a las 4 de la tarde este hermoso programa de radio que disfrutamos tanto aquí en www.comedios.com. Nos podés ver a través de esa señal y también nos podés escuchar a través de AM 1220. Tomy, buenas tardes, ¿cómo va? Muy buenas tardes, Alberto. Feliz de estar compartiendo un programa con vos, un nuevo Viajando por Radio, este programa que te invita a viajar de toda la forma porque sabemos que viajar es una palabra muy amplia y se puede transpolar a muchísimos aspectos de nuestra vida. El viaje físico, como hacen tantos viajeros que entrevistamos en nuestro canal de YouTube y en cada emisión todos los jueves a las 4 de la tarde por Ecomedios, o también los viajes propios, personales, nuestros, tuyos, míos por la Ciudad de Buenos Aires en mi caso y los tuyos por todo el país. Y lo que se va a ver... Después me vas a contar que hay muchas novedades, parece que estuve viendo algunas fotos. ¿Cómo está quedando el Ñandú móvil? No se pueden revelar todavía, todavía no se pueden revelar. Pero bueno, se vienen muchas cosas esta semana porque se viene el Día del Periodista y esperemos que las empresas que siempre nos acompañan y que nos miman muchas veces nos envíen algunas cositas, ya que no hay tantas cosas para compartir. Lamentablemente, ¿no? Porque yo me acuerdo hace unos años, era movernos de un lado para el otro, tener 4 o 5 eventos en el mismo día y dividirnos en varios, para poder cumplir con todas las empresas. Hoy tenemos una sola que ahí está haciendo algo el próximo 8, el 7 es el Día del Periodista, que es la empresa Irsa. Y después no tenemos nada más por comentar las viejas y los viejos encuentros que nos hacían también a todos los periodistas, que nos juntábamos, nos encontrábamos también para charlar de nuestras cosas y ver cómo iba la vida de esta familia tan importante que es la radiofonía argentina. Bueno, Tommy, tenemos muchas cosas para compartir, tenemos notas también para compartir. Natalia nos pone en el aire hoy a la tarde, así que le mandamos un beso. Queremos conocer a Natalia, que nos mande una foto, que nos ponga una fotito ahí en la transmisión de www.comedios.com. Yo la conocí, yo la conocí como hoy los domingos, algún domingo me la encontré. Ah, mire usted. Pero bueno, es el misterio del programa, ¿no? ¿El operador puede mostrar su rostro o no? O no, claro. ¿O es parte de la magia que el operador no muestre su rostro? Pero bueno, como está cambiando el paradigma, no sé, ¿eh? No sé, claro, por ahí hasta los operadores empiezan a... Claro, por ahí... Porque el operador es protagonista del programa, es parte del programa. Si ella no mete el dedo donde tiene que meterlo, y no poncha donde hay que ponchar, como dicen los de televisión, ponchar las cámaras, esto no sale. Entonces, la radio somos todos, desde los directivos hasta los que estamos al aire y también los que están detrás de las bambalinas, como decían los viejos del teatro. Bueno, si te parece, a esta hora vamos a compartir... Ayer fue el Día Mundial contra el tema del tabaco en el mundo, y estuve grabando una nota, así que la vamos a compartir. Con todos ustedes, si Natalia así lo dispone a esta hora de la tarde. 28 34 58 73 No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conocé más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, ciudad. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800 2272583, registro nacional de entidades de medicina prepaga número 1.336 Heladeras 12 bol portátiles, Dona. Excelencia en frío. 40 años de experiencia nos avalan. Más de 10 modelos disponibles. Para náutica, camping o motorhome. www.dona.com.ar Seguimos en nuestro programa y te quiero contar que ayer se llevó a cabo el Día Mundial sin Tabaco y vamos a charlar con la doctora de OMINT, Alejandra Alcuaz, que es especialista en temas de tabaquismo y esto nos va a contar la doctora para prevenir el tema del tabaco en la Argentina y en el mundo. Alejandra, doctora, buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos. Es un flagelo mundial, pero que en Argentina también se potencia cuando las cosas no van tan bien, ¿no? Porque en este momento de crisis la gente tiene esos nervios, sigue fumando y cada vez se intoxica más. Básicamente es eso, ¿no? Bueno, el tabaquismo es una adicción y como toda adicción, en general las personas que consumen tabaco se sienten como más motivadas o impulsadas a fumar en momentos estresantes, en momentos angustiantes o frustrantes y también en momentos placenteros. En verdad, como en toda adicción, siempre hay un buen motivo para fumar. Y si bien es cierto que, bueno, que todavía tenemos una gran proporción de personas que fuman, las políticas que se han implementado a nivel poblacional desde el Ministerio de Salud y desde los ministerios provinciales, no solamente desde Nación, han permitido ir disminuyendo la prevalencia del consumo de tabaco. Hoy por hoy, ¿la gente fuma más o fuma menos que hace unos años atrás? No, hoy fuma menos. La gente, la prevalencia de tabaco ha ido disminuyendo y principalmente está ligado a las políticas poblacionales, como te decía, particularmente la legislación, las leyes de ambientes libres de humo. Acordate que hace muchos años atrás se fumaba en los aviones, se fumaba en los micros, se fumaba en el trabajo, se fumaba en las escuelas, en las universidades, en los centros gastronómicos. Uno iba a un restaurante y se fumaba y entonces el que no fumaba se tenía que aguantar el humo ajeno. Y esto, a partir de la legislación de ambientes libres de humo, tanto de la ley nacional como de las jurisdiccionales, han ido disminuyendo, han ido impulsando. Esto es una medida poblacional que se aplica en otros países, que es una de las más exitosas, lo mismo que el precio, los impuestos al tabaco, es algo que todavía nos falta trabajar mucho nosotros para que sea más costoso, son las políticas que más benefician o que más rinden para que disminuya la prevalencia del consumo. Y además lo que pasa en otros países, que el tabaco se compra en lugares específicos, no en cualquier kiosco, no en cualquier supermercado chino, como lo vemos nosotros acá. Es decir, el tabaco hay que ir a compararlo a una tabaquería, entonces ahí también hay un paso más para que la gente deje de fumar. Exacto, son barreras. Y también me gustaría, los que no fumamos desde toda la vida, que por ejemplo en los restaurantes que tienen lugares fuera del local, que uno está en la calle o a un costado del local, muchas veces tienen esos lugares cerrados con cortinas, con plásticos. Me gustaría también que no se fume ahí, en esos lugares abiertos, porque uno básicamente está comiendo y el otro está fumando. Es también complicado, ¿no? No es lo mismo que el que pasa por la calle o por la vereda. Sin duda, sí. Digamos que después cada ley, en un país federal como el nuestro, después cada jurisdicción tiene su propia ley, y estas leyes tienen más o menos restricciones respecto de dónde se puede o no se puede fumar. Pero bueno, eso es por el lado de las políticas poblacionales. Después, por otro lado, están las personas que hoy fuman y que desean dejar de fumar, y también es importante saber que hay tratamientos efectivos que podrían colaborar para que la persona... ¿Qué ejemplos, doctora? Por ejemplo, en verdad, las estrategias o los tratamientos avalados para dejar de fumar son las intervenciones motivacionales, las entrevistas, las consultas que aplican desde un enfoque cognitivo-conductual, consejería y distintas herramientas como para ir generando en la persona o contribuyendo para que la persona pueda motivarse para dejar de fumar, hacer un balance entre los beneficios y los riesgos de seguir fumando, y tomar la decisión de hacer un intento por dejar de fumar. Eso es lo que nosotros le llamamos intervenciones breves o intensivas, y la entrevista motivacional es una de las herramientas que se incluye dentro de estas intervenciones. Más allá de estas... Hoy por hoy, ¿quién fuma más, el hombre o la mujer? Tendría que ir a mirar la última encuesta de factores de riesgo, que es una encuesta que se hace desde el Ministerio de manera periódica. Lo que se ha visto, en general, ha ido disminuyendo, y sobre todo disminuye con la edad. A mayor edad se fuma menos. La gente cada década de la vida va dejando más de fumar, muy probablemente asociado a distintas patologías, o un mayor reconocimiento de la necesidad de, tal vez, tener un estilo de vida más saludable con el correr de los años. Más sana. Pero te la debo. No, 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 a veces el pulso de estar atendiendo a gente, uno se da cuenta de salud. De tener ese dato, ¿no? Claro, creería que un poquito más los hombres, pero tendría que verificar ese dato para no inventarlo ahora. No, no, está perfecto. Y por último, hay medicamentos ansiolíticos para bajar esa tensión de dejar de fumar, y se consiguen en el mercado también, porque he escuchado que hay algunos medicamentos que no son de uso diario dentro de las farmacias, y entonces las farmacias no las compran para no tener stock, y la gente que quiere dejar de fumar no los puede tener, ¿no? Bien, sí. Para la persona que ya está decidida a hacer un intento de dejar de fumar, existen tratamientos que son efectivos y probados y seguros. Uno son los, es la terapia de reemplazo nicotínica, los chicles, los caramelos dispersables o comprimidos dispersables, los parches de nicotina, son un tratamiento que ha demostrado ser efectivo para ayudar a las personas a dejar de fumar, que, digamos, duplicaría la chance de éxito de un intento de dejar a los 6 a 12 meses. O sea, cuando uno evalúa estas intervenciones, las evalúa en el tiempo, porque está muy bien que algo te ayude a dejar de fumar por un periodo de 2 o 3 meses, pero uno desea que mide, como para ver bien la efectividad de estas intervenciones, a los 12 meses por lo menos. Y también, este otro tratamiento que es efectivo avalado y está disponible en nuestro país, es el bupropión, es un antidepresivo, que también tiene efectos para ayudar a dejar de fumar y tendría, rendiría más o menos del mismo modo que las terapias de reemplazo nicotínica. Se pueden, además, combinar. Antes teníamos una tercera opción, que era la vareniclina, pero el laboratorio que la producía lo dejó de producir, por lo cual no estaría disponible a nivel mundial ya, no solamente en nuestro país. Y estaríamos esperando algún otro tratamiento que pudiera también sumarse, porque hoy, justamente, como nos quedó más restringido, a veces cuesta un poco más conseguir los fármacos, digamos, en la farmacia. Alejandra, por último, ayer fue el Día Mundial sin Tabaco. Mirá, en los días D, como decís vos, el Día Mundial sin Tabaco, los días D siempre son... Para concientizar. Bienvenido, si está bueno, si generan conciencia, se pone en tema, digamos, se pone el tema en la agenda. Tal vez una persona que está ahí medio pensándola escucha algo de esto y se motiva y tiene el impulso de tomar un turno, mirar un video, y también, digamos, hay disponibles en la web videos motivacionales, aplicaciones para celular, digamos, hay muchos recursos que pueden contribuir a dejar de fumar. Yo, como mensaje, lo que le dejaría a las personas es que nunca es tarde para dejar de fumar. Siempre se obtienen beneficios. Muchas veces las personas piensan porque ya fumé durante 40 años, no tiene sentido, quiero que haga el esfuerzo. Y siempre es beneficioso. Uno a una intervención, digamos, de salud, le puede pedir muchos desenlaces, ¿no? Uno dice, bueno, que me ayude a reducir el infarto, que me ayude a reducir la posibilidad de desarrollar un cáncer, que me ayude a reducir la muerte, a prevenir la muerte prematura. Aún en personas de más de 70 y 75 y 80 años, aún esa se les prolonga la vida. O sea, está medido como que se prolonga la vida de buena calidad, además. Y con respecto a los jóvenes que comienzan a fumar, decirles que no fumen porque eso le va a traer consecuencias en el futuro seguramente. Así que... Sin duda. Yo como mensaje les diría, dejar de fumar siempre vale la pena. Si vos dejas de fumar, no solamente te proteges a vos, sino también a tu entorno cercano, porque uno en relación al entorno, no solamente por estar los demás expuestos al humo ajeno, sino también porque muchas veces genera conflictos de convivencia, tenés que apartarte, estás jugando con tus nietos, tenés que salir o con tus hijos y tenés que salir al balcón o salís a la calle a fumar y dejas de hacer, estás en esa dualidad, sigo jugando con algo que disfruto o me voy a fumar porque me lo está pidiendo el cuerpo. Entonces, si dejas de fumar, son múltiples los beneficios. Y mientras no puedas dejar de fumar, no fumes en espacios cerrados. Eso sería como un poco el mensaje. Y que hay tratamientos efectivos y que aunque hayas intentado y no hayas podido, ese es el camino de dejar. Siempre tiene más chance de dejar el que alguna vez lo intentó que el que nunca lo hizo. Así que es una espiral. Doctora, muchas gracias por el momento. Bueno, gracias a vos por convocarme. Gracias. Bueno, muy bien. Son las 4 de la tarde, 18 minutos, y estamos aquí en vivo y en directo a través de Ecomedios.com. Tenemos hoy un viaje muy, pero muy interesante también por muchas noticias que nos llegan de compañías, de empresas, ¿no? Por supuesto, Alberto, porque la primera que te quería contar es sobre Emova, que es la concesionaria de la red de subtes de Buenos Aires, que recibió en su puesto central de operaciones alumnos del último año de la carrera de Ingeniería Ferroviaria. Carrera interesante, si las hay para nuestro país, ¿no? La Ingeniería Ferroviaria para extender más todavía los trenes en toda la República Argentina tan importantes. Bueno, de esta carrera, Ingeniería Ferroviaria, pero de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora para que los alumnos puedan conocer el funcionamiento de la red de subte en la ciudad. Bueno, muchos de los subtes de la ciudad, algunos muy antiguos, antes solían ser trenes, ¿no? Así que es muy interesante esto. Bueno, Emova, además, impulsa este tipo de iniciativas en el marco del compromiso que mantiene con la comunidad para que los estudiantes universitarios tengan un acercamiento al trabajo diario de la operación de uno de los sistemas de transporte ferroviario más importantes del país. Y vos, Alberto, tenías algo de idea, ¿no? Sí, porque en una semana llega la experiencia idea management y quedan los últimos tickets disponibles. Si todavía no te sumaste, asegurate tu lugar en una experiencia inmersiva que va a contar con, escucha bien, exposiciones de calidad a través de la voz de grandes speakers, dinámicas, met-ups o espacios simultáneos para conversación íntima y descontracturada, enfocadas en temáticas específicas como el bienestar, la creatividad, el emprendedurismo, las startups tan importantes por estas horas, la innovación y la movilidad futura. De esto también vamos a hablar en un ratito. Feria de emprendedores, espacios de networking y como si fuera poco, si vos te sumás y sos empresario, tenés una pyme y querés sumarte a esta experiencia de la experiencia de la experiencia de la experiencia como si fuera poco, los participantes que asistan a las dos jornadas completas y cumplan ciertas consignas, van a participar de un sorteo por un pasaje aéreo a los Estados Unidos y hay cuatro pasajes en juego. El evento es el 8 y 9 de junio, dentro de dos días no más, 8 y 9 de junio es presencial, es en el centro de convenciones en Buenos Aires y para inscribirte podés hacerlo a través de management arroba idea punto org punto ar te lo vuelvo a repetir management arroba idea punto org punto ar y hablando de idea este año se viene como siempre y como siempre lo hacemos a través de comedios y bueno y estaremos espero estar presente como 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 todos los años en el nuevo coloquio anual de idea que es el número 59 este que se va a hacer entre 4 5 y 6 de octubre el inicio del coloquio a las 15 horas y la finalización va a ser el viernes a las 13.30 esto como siempre en el Sheraton Mar del Plata y hay que estar atento a las inscripciones porque empiezan en el mes de agosto así que este los que se quieran inscribir para el coloquio anual de idea en el número 59 de los cuales ya hicimos muchos coloquios nosotros este en el mes de agosto hay que estar muy pero muy atento así que le mandamos muchos saludos a todo el grupo de idea y a y a toda la gente que que siempre este está con con nuestro programa a Ezequiel Cuna Ferré a Lucila McCormann y a Gustavo Cepeda a los este integrantes de de idea son los que ponen ahí el lomo para hacer este coloquio todos los años bueno tenemos algo más para compartir y que tiene que ver con con ¿sabe con qué Tommy? ¿qué? usted era usted yo lo vi yo era chiquito cuando cuando salió por primera vez ese auto estoy hablando del Fiat Topolino había muy pocos acá en la Argentina pero es conocido mira ahí está en pantalla bueno bueno el Fiat Topolino se ha develado la primera imagen de la nueva solución de movilidad urbana sostenible el Topolino el cuatriciclo totalmente eléctrico Fiat Topolino está listo para contribuir a la expansión de la movilidad eléctrica urbana aportando una versión accesible y totalmente eléctrica que encierra toda la frescura del Fiat 500 el famoso Fiat 500 que se le abría el techo ¿se acuerda? hay mucha gente grande que seguramente que nos está escuchando tal vez en este momento volviendo a casa volviendo en el auto tenía su Fiat 500 o 600 ¿se acuerda? el Fiat 600 mi primer auto fue un Fiat 600 este célebre y evocador nombre es el que abrió el camino a la movilidad urbana y evoca inmediatamente el primer Fiat 500 el ícono vehículo que revolucionó el concepto vehículo de motor producido por Fiat entre 1936 y 1955 el 500 fue comúnmente conocido como el Topolino aquí llegaron muy pocos yo no lo vi al auto pero si conozco era un dicho hace unos cuantos años atrás que cuando alguien era chiquitito le decían es un Topolino bueno y además ¿sabes quién? ahí está el Topolino lo tenemos en pantalla el nuevo Fiat Topolino los que nos ven a través de Viajando por Radio y a través de Ecomedios.com lo pueden ver ahí es muy simpático este nuevo Fiat Topolino el que andaba en un Topolino era el Contra ¿se acuerdan? el Contra hacía un personaje que llegaba con el Topolino con un Fiat Topolino Ideal para estacionar el Topolino en Buenos Aires con lo difícil que se encontraba un lugar más todavía incluso con las nuevas regulaciones para estacionar de mano derecha a izquierda así todo muy difícil encontrar dónde estacionar el Topolino sería ideal bueno hablando de autos hablando de autos ahora vamos a dar paso a un a un pequeño fragmento de lo que se está estrenando en este momento en el canal de YouTube de Viajando X Radio este que es una nota que le hice a dos viajeras dos personas dos personas mayores que viajan nada más y nada menos que en un Meari otro de los íconos automotrices en este caso de Citroën que bueno están en el Meari viajando por por la Argentina por países limítrofes y ahora están preparando este el Meari para ir a Alaska según me contaron pero me van a contar en este fragmento nada más que vamos a poner al aire son tres cuatro minutos de cómo están las rutas argentinas y cuáles son sus pensamientos sobre el viaje y sobre las rutas así que damos paso a este momento con la gente de arroba aventuras en Meari cuando recorrieron la ruta 40 de punta a punta vivieron un montón de de vivencias diferentes ¿no? en ese en ese viaje sí la verdad que sí sobre todo para mí las vivencias más importantes fue el contacto con la gente con la gente del lugar y la calidez que tiene la gente que uno muchas veces dice en tal lugar hay gente buena pero no la gente te muestra lo mejor realmente a lo largo de todo el recorrido de la ruta les cuento a los que nos ven y a los que nos escuchan en la radio también hicieron un video cuando les apareció después de setenta y pico de kilómetros terribles que tiene la ruta 40 el asfalto ¿no? quiero que me cuenten esa experiencia porque están todos los viajeros realmente muy mal con ese tramo del camino ¿cómo fue? ese tramo en la ruta 40 son llamados los 73 malditos ese nombre se lo pusieron los moteros porque bueno para una moto el ripio es un poquito más complicado pero ese es solo uno de los seis tramos que tiene la ruta 40 la ruta 40 tiene seis tramos de ripio hay un tramo que es un poco controvertido que puede ser discutible pero ese tramo no es el único y es uno de los mejores tramos el ripio como cualquier cosa en la vida que por ahí no nos gusta o nos presenta una dificultad hay que hacerlo con paciencia a velocidad constante no intentar sobrepes sobrepaso si alguien se nos pega hacernos un lado y que nos pase hay que hacerlo con mucha paciencia y otra cosa que en los ripios hay unos paisajes hermosos así que bueno como todo en la vida a veces el desconocimiento las ideas los preconceptos que nos hacemos de las cosas pero bueno Olguita te puede hablar de los ripios no no y Olga no y quiero que me cuentes como porque está todo el mundo en realidad varios viajeros me dijeron no vayas por ahí tené cuidado porque por la banquina son setenta y pico de kilómetros que está destrozada y bueno y también para generar conciencia a las autoridades de que bueno hay mucha cantidad de gente viajando en nuestro país no solamente argentino sino también de todo el mundo por este bueno nuevo ítem que se hizo después de la pandemia ya lo habíamos hablado la otra vez y la gente quiere estar en contacto con la naturaleza pero bueno las rutas argentinas son un desastre la mayoría y esos y esos setenta kilómetros son yo la verdad que me achiqué y no los hice ustedes con el revo ahí fueron no mira Alberto las rutas son como la vida y como el mundo si uno cree que son un desastre las va a vivir con negatividad no te voy a decir que el mundo que las rutas son perfectas porque el mundo no es y los seres humanos tampoco una de las cosas que a nosotras tanto a Olga como a mí nos ayuda es tener una actitud positiva y realista frente a las cosas no te decimos ay es fácil no pasa nada no cada cosa que se presenta en la vida como en la ruta como el ritmo es un pequeño desafío un ejercicio y que hay que sacar a relucir lo mejor de uno la paciencia el disfrute las ganas el tomarse el tiempo lo que pasa que el turista no quiere dificultades no quiere imprevistos no quiere que que se detenga en el camino y el ritmo a veces te lleva tres o cuatro veces más de lo que podría llevarte si fuera asfalto me imagino Olga cuánto le llevó esos setenta y tres kilómetros ¿no? y más o menos al mismo tiempo que nos lleva toda la ruta porque nuestra nuestra velocidad no varía mucho ¿viste? este es un buen momento para invitarte a que te sumes a nuestras redes sociales en Instagram Facebook y TikTok en Viajando X Radio vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte veintiocho treinta y cuatro cincuenta y ocho setenta y tres no importa si tenés dieciocho o setenta años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria Buenos Aires Ciudad ¿sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? y además con la línea de cafeteras Oster la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapá los tanques de agua y cisternas tirá y perforá llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live unirse un espacio de reflexión y compromiso en telecom en telecom potenciamos el futuro con los programas digitalers chicas digitalers y nuestro lugar brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital telecom activamos talento desarrollamos futuro conoce más en institucional.telecom.com.ar telecom argentina todos los días tomamos miles de decisiones las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás en Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable y eso es bueno Bayer cuidemos lo bueno no es necesario estar en el campo para sembrar en Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos porque cultivando esfuerzo solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso empatía innovación y un futuro mejor todos los días podemos sembrar algo nuevo Singenta bueno la señora Alejandra Sigliano es la hora de unirse y la presentamos como todos los jueves a esta hora Ale ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien por suerte Bueno me alegro me alegro mucho ¿Quieren que les cuente? Imagino que probablemente hola Tommy ¿Cómo va? ¿Cómo andás Ale? Todo muy bien todo muy bien acá contándoles que hoy es el día mundial de la leche imagino que quizás lo escucharon por algún lado y si no lo escucharon se enteran aquí en en viajando por radio y en el espacio unirse Es rico que espere antes una cosita a esta hora de la tarde un vaso de leche solita con unas vainillas que rico bueno pueden ir las vainillas se siguen comiendo los chicos siguen comiendo vainilla que rico supuesto y si no las baby queen o las baby queen con leche que rico un vaso de leche de leche entera aporta el 20% de la dosis de lácteo que uno debería consumir consumir diariamente el Mastelone hace hace un par de días presentó justamente un estudio como bueno todos los años acompaña el día mundial de la leche y en este caso presentó junto a Cantar un estudio sobre el consumo de este alimento en nosotros en los argentinos eso lo está haciendo ya hace cinco años de manera interrumpida para justamente para poder evaluar la evolución en lo personal pienso y es algo personal que la leche como nosotros la conocemos se consume cada vez menos no sé hay como mucha influencia de que si la leche de vaca sí que si la leche de vaca no por eso hay tantas alternativas hay leches de legumbres hay leches de frutos secos como la de almendras hay leches de arroz incluso producidas así en manera industrial y si no se hace en casa pero la leche de vaca que si bien la tendencia dice que la tendencia que hace que muchos niños de repente no consuman la leche de vaca es porque sus papás piensan que por qué darle la leche de un animal y no la leche materna pero bueno a veces la leche materna no se puede bueno es medio como siempre hay grupos que sí grupos que no como la vacuna como un montón de cosas pero en este caso el estudio que presentó Mastelone hace un par de días dice que el 85% de nuestra población no consume más de dos lácteos al día y únicamente el 25% conoce la porción recomendada por las guías alimentarias del Ministerio de Salud de la Nación un dato el consumo de lácteos es muy importante en todas las etapas de la vida tanto cuando son pequeños como cuando de repente las mujeres después de la o mientras o después de la menopausia por el tema de los huesos bueno es muy importante ya que aporta calcio y vitamina D justamente de lo que hablaba recién para la salud ósea proteínas de buena calidad para la recuperación muscular y vitamina A la cual es sustancial para la piel y visión ahí lo que les decía antes algo tan simple como un vaso de leche cubre el 20% de la recomendación diaria de calcio ustedes cómo andan con el consumo de lácteos cómo va Alberto cómo va Tommy toman leche o lácteos en general yogurt queso no sé a mí me encanta el queso así que yo el queso es algo que no puedo negociarlo si me hiciese vegetariano me costaría muchísimo reemplazarlo lo que sí con la leche de vaca no consumo tanto por ahí de más chico sí consumía por eso le preguntaba a lo de los nietos bueno me hizo acordar a mi infancia yo comía las famosas vainillas con mojándolas en leche o por supuesto porque no alguna chocolatada no vamos a decir la marca pero pero bueno después más de grande yo no tomo café tomo café muy de vez en cuando a la tarde no a la mañana cuando tengo que estudiar o algo así o cuando tengo un poco de sueño y si no todas las mañanas tomo té sin nada así a secas así que o sea que leche no bueno vamos a ver pero queso sí pero queso no lo negocio pero un vasito de leche cada tanto un yogurcito un cortadito un cortadito siempre el café siempre lo tomo cortado eso seguro ahí estamos ya le dije una buena leche sola fría con una baby adentro es extraordinario mi papá decía es extraordinario y si no el famoso postre de vainillas con el postre que se hace con leche o una buena crema pastelera bueno a ver para consumir lácteos hay como un montón de alternativas incluso hay una línea que es cero lactosa porque usted se acuerda Alberto que nosotros en una época la comprábamos hace mucho que venía solo en polvo la amarilla porque teníamos a nuestro uno de nuestros niños que en ese momento era intolerante a la lactosa después medio como que revertimos pero tuvo una época en que no toleraba la lactosa bueno hay mucha gente que obviamente es como alérgica a la lactosa bueno en este marco y con esto cierro lo que les quiero comentar en el abasto shopping desde hoy hasta el 4 de junio y con el objetivo de concientizar Mastelón está haciendo una campaña es una experiencia educativa gratuita les repito en el abasto shopping hasta el 4 de junio a través de actividades lúdicas se transmiten mensajes sobre las propiedades nutricionales de la leche su versatilidad ahí esto de que la podemos encontrar en los postres en cualquier lado podemos utilizarla y la dificultad de ser reemplazada por otro elemento porque hay médicos que dicen para algunas cosas solo la leche bueno se queda un ratito más cerramos el espacio unirse si le parece muy bien a nuestro operador técnico unirse un espacio de reflexión y compromiso en telecom potenciamos el futuro con los programas digitalers chicas digitalers y nuestro lugar brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital telecom activamos talento desarrollamos futuro conoce más en institucional punto telecom punto com punto ar telecom argentina todos los días tomamos miles de decisiones las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás en Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable y eso es bueno Bayer cuidemos lo bueno no es necesario estar en el campo para sembrar en Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos porque cultivando esfuerzos solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso empatía innovación y un futuro mejor todos los días podemos sembrar algo nuevo Singenta bueno son las cuatro de la tarde cuarenta y un minutos bueno todavía estamos en manos de Natalia yo dije nuestro operador nuestra operadora técnica todavía estamos en buenas manos pero no conocemos la foto no queremos la foto queremos la foto decía alguna alguna gente por ahí o si no le invitamos al Zoom le invitamos que se sume al Zoom claro también porque no el operador hace el programa de radio junto con nosotros bueno muy bien me dice no gracias te cuento a esta hora de la tarde que asistante cuida mientras vos viajas tranquilo por eso durante todo el mes de junio aprovechar los descuentos que tiene para vos accede un 30% descuento y tres cuotas sin interés en coberturas seleccionadas que incluyen médicos online en todos los destinos flexibilidad para modificar fechas de voucher coberturas por COVID para más información ingresa a la web o a las redes sociales de Omint Assistance además ¿sabías que más de 730 pacientes faltan por día a su consulta médica? es por eso que Omint junto a sus clínicas te recuerdan la importancia de cancelar los turnos a los que no puedas asistir de esta manera estarás ayudando a que otras personas se atiendan a tiempo para cancelarlo ingresa a www.miportalclinicas.com.ar www.miportalclinicas.com.ar Bueno, muy bien y a esta hora de la tarde quiero contarte algo mira escucha esto Ale también con la innovación y la tecnología como propósitos comunes y buscando brindar los más avanzados productos la gente de Michelin Lifestyle y Funcional marca que es especializada en la creación de fabricación de calzados de seguridad para uso profesional redoblan la apuesta con la co-creación de dos nuevos modelos que se suman a la línea Funcional Soles by Michelin los nuevos calzados denominados Bolt y Schler así creo que se dice así cuentan con la suela de caucho inspirada en los atributos del neumático Michelin LX Force que combina las prestaciones del caucho con una tradición superior tanto para jornadas de trabajo en interiores como en exteriores sumando a una adherencia excepcional a todo tipo de terrenos y superficies especialmente cuando uno tiene que trabajar en el exterior necesita un buen calzado para por supuesto los trabajadores en el exterior necesitan ese buen calzado porque cualquier cosa puede ocurrir cualquier desgracia incluso en las plantas adentro también tienen calzado muy fuerte también adentro pero especialmente cuando hay humedad bueno en este caso parece ser que Michelin y la empresa de calzados se se aliaron para hacer estas cosas de productos de empresas que vos nunca imaginás que se pueden poner de acuerdo bueno Michelin y en este caso es la empresa Laftail así que bueno noticias que damos a esta hora de la tarde ¿Puedo hacer un pequeño comentario con respecto a lo que leyó Tommy recién sobre OMIN algo cortito me parece algo tan importante esto de que tomemos conciencia de que si no vamos a ir a una consulta médica llamemos o ingresemos al portal en este caso portal clínicas para OMIN o lo que tengas la hora social la prepaga el hospital lo que fuere digo llamar porque hay mucha gente que está esperando a lo mejor un turno y le dan turno a 60 90 días y muchas veces hay médicos cruzados de brazos esperando porque le faltaron un montón de pacientes me parece algo muy importante comunicar y a difundir una acotación no más coincido más en estas épocas que es tan difícil conseguir turno médico muy complicado ni que hablar en las guardias y en los hospitales públicos bueno Tommy ¿qué tenemos? además bueno otra noticia en este caso de OMIN que nos cuenta que Alejandro Javier Muñiz reconocido profesional en el rubro de la salud y gerente comercial de la división clínicas justamente de grupo OMIN ha sido designado como el nuevo presidente de la Cámara Argentina de Turismo Médico la elección tuvo lugar durante la reciente Asamblea General de Socios el pasado 4 de mayo donde también se aprobó la memoria y balance correspondientes al año 2022 bueno la Argentina y otros tantos destinos también ¿qué será esto del turismo médico? bueno yo me imagino que tiene que ver con la cantidad de congresos médicos que hay a lo largo y a lo ancho del mundo en el cual los médicos viajan para capacitarse en distintas cuestiones y en distintos países y en distintos países algo también importante y algo que se ha reactivado mucho con la pandemia un turismo médico que debe haber sufrido mucho obviamente como todo el turismo en el mundo esos hoteles grandes que uno ve de repente con grandes salones para conferencias y demás bueno para estas cuestiones sirven y mucho bueno antes de ir a algún pequeño corte quiero contarte que desde hoy está en línea en Spotify un nuevo formato de comunicaciones del colegio de escribanos de la ciudad de Buenos Aires se llama así pienso luego firmo lo conduce Sergio Mojadev creador de la marca Derecho en Zapatillas y a lo largo de todos los episodios participan referentes de nuestra demarcación bueno la gente del colegio de escribanos está con este nuevo formato en Spotify para poder darte más información sobre un montón de temas que tienen que ver con el derecho con el derecho de la propiedad con un montón de derechos que tenemos podés escucharlo en este nuevo formato en el formato Spotify si le parece bien a nuestro operador o operadora no sé ahora quién nos está manejando quién maneja esta nave que es Ecomedios vendemos y regresamos para el final de nuestro programa 28 34 58 73 no importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro conoce más en buenosaires en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria buenos aires ciudad en omint cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo omint experiencia para lo que sigue superintendencia servicio de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.ssalud.gov.ar 0800 2227283 registro nacional de entidades de medicina prepaga número 1336 heladeras 12 bol portátiles dona excelencia en frío 40 años de experiencia nos avalan más de 10 modelos disponibles para náutica camping o motorhome www.dona.com.ar www.dona.com.ar son las 4 de la tarde 50 minutos seguimos en nuestro programa aquí en Ecomedios AM1220 le damos toda la información a nuestros oyentes a través de nuestros medios visuales Ecomedios.com también podés sumarte si querés a www.fonicanews.com.ar ahora somos .com.ar podés allí sumarte a nuestra web y también a nuestras redes sociales Tommy por supuesto a nuestro canal de YouTube lo más importante dale suscribir sumate dale a la campanita dale click sumate sos uno más un viajero más que se suma a nuestro programa a nosotros nos ayuda un montón y a vos también para poder enterarte de todas las novedades de los viajeros y poder ser un viajero más lo decidas físicamente o lo decidas a través de tu pantalla mirándolos y siguiéndonos a nosotros en Viajando X Radio así encuentran nuestro canal de YouTube y van a encontrar por supuesto la entrevista completa de lo que fue bueno este adelanto que vieron hoy con la gente de los Mearis arroba aventuras en Meari aventuras en Meari bueno con esta gente van a poder encontrar la entrevista completa de estos viajeros de estas viajeras en realidad en el Meari es increíble es increíble yo te digo que son increíbles son dos mujeres a los que nos escuchan a través de AM1220 son dos mujeres que viajan solas y que viajan en un Meari y son dos mujeres mayores de 60 entonces es todo un tema ¿no? viajan duermen comen duermen todo ahí en el Meari y Alejandra mira me está mirando Alejandra inimaginable para mí pero evidentemente si ellas lo hacen lo puede hacer otro también para mí es como no le encuentro la vuelta al lugar no le encuentro la vuelta pero sé que sé que son la verdad bueno se las escucha como súper optimistas súper optimistas pero realistas como lo dicen ellas bueno y la verdad que es un es un orgullo tenerlas como amigas del viaje de este viaje radial que hacemos nosotros aquí porque bueno hemos tenido este mensajes en el celular muy lindos así que quiero destacarlos bueno Tommy ¿qué pasó con Argentina Tommy? ¿qué pasó? además quiero completar completemos todas las redes Alberto que nos sigan también en Instagram si somos perigüeños bueno vamos a seguir pidiendo síganos en Instagram también ¿por qué no? denle al botón seguir y sean un amigo más de viajando x radio arroba viajando x radio así lo encuentran así que súmense y sean un viajero más de este ñandú móvil que vamos a ir recorriendo las rutas de todo nuestro país con ese esa ave nacional que estará esperemos por todos lados ustedes con el ñandú móvil para los que quieran saber cómo es el logo del ñandú móvil el ñandú con auriculares tenés que entrar y hacerte amigo por supuesto ¿no? por supuesto conocelo sumate bueno tengo algo para para contarte antes que que nos vayamos despidiendo nos vamos despidiendo despacito tengo algo que tiene que ver ¿saben con qué? con con la secundaria ¿sabías que estás a tiempo de terminar la secundaria? no importa la edad que tengas o donde vivas podés hacerlo gratis de manera virtual y desde cualquier parte del país con educación hay futuro para saber más entra en buenosaires.gov punto ar barra termina la secundaria bueno qué pasó con Argentina y bueno Alberto la verdad que Argentina quedamos fuera de la copa quedamos en nuestra casa encima con todo lo que eso implica pero bueno Argentina me parece que se chocó un poco con la realidad también lo cierto es que la selección sub 20 no se había clasificado este mundial no había jugado los juegos perdón los panamericanos estas eliminatorias esta especie de eliminatorias hace unos meses atrás y no se había clasificado se había quedado fuera bueno como se cambió la sede el mundial iba a ser en Indonesia por problemas políticos no pudo realizarse allí la sede se mudó la Argentina Argentina por ser anfitrión quedaba clasificado automáticamente bueno Argentina me parece que ayer se chocó un poco con la realidad así como no había podido clasificar en los juegos sudamericanos no pudo avanzar cuando en octavos de final se tuvo que enfrentar a una selección un poco más de peso como es Nigeria así todo Argentina tuvo muchísimas chances de gol de peso o de mayor de 21 digo yo bueno había algunos que otros el arquero parecía más grande bueno no creo no creo que esto sea así los anotan un par de años después de nacidos me parece si si como pasaba Nigeria tuvo esa cosa ¿no? pasaba antes eso aquí en Argentina también mi mamá que fue bueno una de ocho no fue la última pero bueno creo que fue la cuarta o la quinta de ocho hermanos la anotaron un año y medio después o sea pasaba mucho eso acá y entonces digo yo los veía ayer y digo estos no están anotados el día que nacieron bueno gente dice bueno la experiencia es algo muy importante en este tipo de competiciones además para no ponerse nerviosos frente a momentos de tensión y fue un poco lo que le pasó a Argentina cuando el partido estaba tranquilo no había jugado muy bien pero había tenido las chances más claras y cuando Nigeria se aproximó dos veces y a la segunda ya le convirtió bueno los chicos se pusieron nerviosos y después tuvieron mala suerte la verdad porque tuvieron muchas chances claras y no quiso entrar y bueno cuando no quiere entrar también se hace complicado lo cierto es que ahora se habla mucho sobre el futuro o no de Mascherano lleno de memes en Twitter era un infierno los memes en contra de Mascherano pero bueno lamentablemente la selección no seguirá y habrá que mirarlo por la televisión Hablando de la selección ¿cuáles son los tres jugadores más importantes que tiene esta selección sub-20 y que son chicos que van a decir bueno de acá en muy poco tiempo desaparecen de la Argentina Barco por ejemplo bueno hay algunos que ya desaparecieron de la Argentina varios de ellos ya juegan en Europa hace rato varios de ellos igual tienen de hecho era un canto que se usaba mucho en la publicidad de la AFA también se ha utilizado mucho esto de los europibes no solamente vamos los pibes sino vamos los europibes bueno muchos de ellos ya juegan en Europa caso de Lucas Romero que ni siquiera nació en Argentina esto que tiene mucho que ver también con el viaje el tema de la Argentina y por las dificultades económicas la cantidad de argentinos que van a emigrar y se van a vivir en otras partes del mundo y bueno allí forman su familia nacen sus hijos pero sus hijos eligen jugar para la Argentina caso de Lucas Romero por ejemplo este chico que compararon mucho con Messi por ser zurdo y por tener una gran habilidad que hizo uno de los mejores goles de la Copa Mundial Sub-20 hace unos días atrás y que él nació en México en realidad después se mudaron a Mallorca vivió toda su vida allí hizo toda su vida su carrera futbolística allí ahora actualmente juega en la Lazio pero hace un tiempo atrás jugaba en Mallorca pero él como sus dos papás son argentinos y tiene una gran relación con su abuelo del cual también está vinculado al fútbol formó en divisiones inferiores a algunos jugadores en Quilmes bueno tiene toda su familia así en Argentina él decidió jugar para la Argentina lo escuchás hablar y habla como argentino no habla como español toma mate toma mate toma mate no tiene tonada bueno es argentino y cuál es el jugador porque ya nos queda un minuto cuál es el jugador que juega en la Argentina que en cualquier momento se lo lleva redondo uno de ellos y me parece sí que redondo el caso del chico barco el colo barco de boca y el caso de Belis la verdad que el punto más alto de la selección te diría en este mundial fue Belis el 9 un 9 deporte un 9 grandote que cabecea lo que le tires y que juega en Rosario Central así que el jugador que practica Malambo que fue compitió en los campeonatos nacionales de Malambo mira vos y que festejaba bailando Malambo festejó alguno de los goles bueno este chico con toda esta historia particular juega en Rosario Central y si sigue así me parece que lo venden a fuego bueno Alejandra le agradecemos mucho este momento por haberse quedado con nosotros a compartir este espacio un placer hasta la semana que viene Tommy hasta la semana que viene también a todos los oyentes nos siguen a través de las redes sociales durante la semana en Viajando X Radio nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 4 de la tarde para hacer nuestro Viajando por Rackbido porque viajar es compartir tu voz en el camino chau chau pasenla lindo a todos chau chau